Hola, ¿qué tal? Es un gusto encontrarnos de nuevo para repasar los principales hechos noticiosos de la semana que termina. Soy Alejandro Ramírez. Iniciemos juntos nuestro viaje a través de las noticias. Empezamos en los Estados Unidos, donde el asesor presidencial John Bolton anunció el jueves desde Miami más presión y sanciones estadounidenses contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. El funcionario usó fuertes palabras definiendo a los gobiernos de esos países como la troika de la tiranía y les advirtió que por fin tendrán enfrente a alguien que les plante la cara. Bolton informó que el Departamento de Estado ampliará la lista de entidades de propiedad o controladas por los militares o los servicios de inteligencia cubanos con las que los estadounidenses no podrán hacer transacciones financieras. También aseguró que el gobierno de Estados Unidos va a seguir firmemente al lado del pueblo cubano y compartiendo con él su aspiración de un cambio democrático real. Sobre Venezuela, anunció que el presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva que impone nuevas y duras sanciones con el fin de impedir que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen transacciones fraudulentas y corruptas con el oro de Venezuela. Ahora veamos el otro lado de la moneda, pues el presidente cubano Miguel Díaz se reunió el viernes en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin para firmar una serie de contratos bilaterales. El viceprimer ministro de Rusia Yuri Borisov detardó que los cubanos ya han reafirmado su interés en contratos de infraestructura y el proyecto de la modernización de ferrocarriles en la isla. Con el encuentro, Cuba espera promover la presencia de productos cubanos en Rusia y aumentar las exportaciones de servicios de salud. Tras la cita, el presidente Putin se comprometió a apoyar la economía y desarrollar la isla. Y de nuevo la Asamblea General de la ONU aprobó esta semana la resolución que reclama el fin del embargo estadounidense a Cuba, impuesto hace más de medio siglo, a pesar de no presentar obligación alguna para que el gobierno del país norteamericano levante la sanción impuesta contra la isla. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor 189, votos en contra 2, abstenciones 0. El proyecto de resolución A barra 73 barra L3 queda entonces aprobado. Estados Unidos e Israel fueron los dos países que se opusieron a la resolución en contra del embargo económico a Cuba que fue presentada por vigésima séptima vez ante el organismo. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, reafirmó la posición de su gobierno durante el proceso de votación. Ellos culpan falsamente a Estados Unidos por todo tipo de cosas malvadas, incluso el genocidio. Pero esta resolución no cambia nada. No ayuda a una sola familia cubana, no alimenta a un solo niño cubano, no libera a un solo preso político cubano. Los que apoyan esta resolución todos los años se equivocan. Nuestra razón para el bloqueo es y siempre ha sido la negación de Cuba a la libertad y la negación de los derechos humanos más básicos para el pueblo cubano. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dejó claro frente a la Asamblea General de Naciones Unidas su rechazo frente a las ocho enmiendas presentadas por la delegación de los Estados Unidos que buscaban hacer parte de la resolución. No hay ni habrá espacio para la intromisión de una potencia extranjera. Debo denunciar que la escalada de pronunciamientos, actos y amenazas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba no tienen otro objetivo que conducir a un clima de mayor tensión bilateral. Ucrania y Moldavia, aunque participaron del evento, decidieron no votar durante el proceso final. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. La oficina de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó una investigación imparcial e independiente en el caso del periodista árabe, columnista del Washington Post, asesinado en Turquía. Según las autoridades turcas, los restos de Jamal Khashoggi, a quien mataron en el consulado de Arabia Saudita en Turquía, fueron disueltos con un químico. Por violación de derechos humanos a Jamal Khashoggi, a través de un comunicado de prensa, la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó avanzar en las investigaciones de lo que ella calificó como un crimen descarado. Ella agregó que el estándar debe ser muy alto para garantizar la responsabilidad y la justicia mínimas para tal crimen contra un periodista y un crítico del gobierno. Dado a que hay información de que funcionarios de alto nivel de Arabia Saudita estaban aparentemente involucrados, el vocero del secretario general de la ONU, en referencia al comunicado, resaltó la importancia de una investigación juiciosa. Ella también subrayó la necesidad de un examen forense y que las autoridades sauditas revelen el lugar del cuerpo del señor Khashoggi. Y aunque aclaró que no se solicitó una investigación internacional, sí se pidió el acompañamiento de expertos internacionales que tengan acceso ilimitado a los detalles del caso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Hacemos una pausa y volvemos con la información de la más reciente polémica creada por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Se trata de la propuesta de eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes ilegales que nazcan en territorio estadounidense. Seguimos con el Noticia Mundo, el programa en el que cada fin de semana repasamos el acontecer noticioso mundial. El presidente Donald Trump considera emitir un decreto ejecutivo que eliminaría el decreto que concede la ciudadanía a los niños nacidos de padres que mantienen un estatus migratorio irregular en ese país. Según el mandatario, este cambio no requeriría de una modificación constitucional, según sus asesores. El presidente Donald Trump advirtió que desea eliminar el derecho que concede la ciudadanía a los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres no residentes e inmigrantes en situación irregular. Trump hizo sus declaraciones en la serie documental Axios de HBO. El mandatario dijo que puede eliminar el derecho firmando una orden ejecutiva. Siempre me dijeron que necesitaba una enmienda constitucional. Y adivina qué, no hace falta, dijo a Axios. La decimocuarta enmienda de Estados Unidos establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y de los estados en que reciben. Sin embargo, Trump dijo que había hablado con su asesor legal y le habían notificado que podía realizar el cambio por su cuenta a través de un decreto. Los demócratas en el Congreso condenaron la intención del mandatario y aseguraron que una orden ejecutiva no puede supeditar la letra de la Constitución. Intentar suspender la llamada ciudadanía por derecho de nacimiento llevaría a una batalla cuyo corazón es la Constitución misma y probablemente una posible oposición en el Congreso. Esta propuesta de eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos avivó las diferencias entre republicanos y demócratas a días de las elecciones de medio mandato. La postura del presidente Donald Trump generó múltiples reacciones en el Congreso. Veamos. La idea de que el presidente Donald Trump pueda firmar una orden ejecutiva para cancelar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos llevó a diferentes reacciones en el mundo político estadounidense. Algunos políticos dieron la bienvenida a la posibilidad y otros la definieron como inconstitucional. Las diferencias llegaron al seno del Partido Republicano. Así lo planteó Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, en una entrevista con la radio WVLKAN. Obviamente no puedes hacer eso. No puede terminar la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva. No nos gustó mucho cuando Obama intentó cambiar las leyes de migración, la acción ejecutiva y obviamente, como conservadores, sabes que creemos en la Constitución. Ya sabes, el conservador. Soy un creyente en seguir el texto claro de la Constitución. Trump no tardó en contestar a Paul Ryan, sugeriéndole que piense más en mantener la mayoría en el Congreso, en lugar que dar opiniones sobre las ideas del presidente. De diferente opinión expresaron otros republicanos, como Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, que en un tuit afirmó su apoyo al presidente Trump. Estados Unidos es uno de los dos países desarrollados en el mundo que otorgan la ciudadanía según el lugar de nacimiento. Esta política es un imán para la inmigración ilegal, fuera de la corriente principal del mundo desarrollado y debe llegar a su fin. Los demócratas condenaron lo dicho de Trump en una entrevista con Axios de HBO y, entre ellos, una figura histórica del partido como la senadora Dianne Feinstein, afirmó que la cancelación de la ciudadanía por nacimiento nunca tendrá éxito. El presidente no podrá quitar el derecho de nacimiento por orden ejecutiva o legislación. Ese derecho de nacimiento está allí. Es la decimocuarta enmienda de la Constitución y se necesitan muchos votos para enmendar la Constitución y no existirán para hacer esto, se lo aseguro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Tras el tiroteo en una sinagoga de Pensilvania donde un hombre abrió fuego contra los presentes matando a 11 personas, el presidente Trump aboga no por mayor control a tenencia de armas, sino por leyes más fuertes respecto a la pena de muerte. El mandatario sugirió que el autor de la masacre, identificado como Robert Bowers, debería recibir la pena capital. ...personas fallecidas, seis en el hospital, entre ellas cuatro policías, es el saldo de un mortal tiroteo en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh. El presunto atacante Robert Bowers, de 46 años, irrumpió en el lugar gritando, todos los judíos deben morir, mientras disparaba a los que estaban escuchando el servicio. De inmediato, el presidente Donald Trump calificó el ataque como un acto antisemita y pidió la máxima pena para el acusado. Lo que deberíamos hacer es endurecer nuestras leyes en materia de pena de muerte. Cuando una persona hace esto, debería recibir la pena de muerte. El mandatario condenó la violencia política y en su cuenta de Twitter culpó directamente a la prensa de ser el verdadero enemigo y causante de lo que llamó el gran odio en nuestro país. Mientras continúan las investigaciones, el secretario de Justicia Jeff Sessions dijo que este acto es una amenaza directa a los valores estadounidenses. Esto no fue solo un ataque a la fe judía. Fue un ataque a todas las personas de fe. Fue un ataque a los valores de Estados Unidos de proteger a todos los que profesan una fe. No puede y no será tolerado. Es una amenaza directa para lo que somos. En un encuentro con los medios, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que los medios insisten en señalar al presidente Trump como culpable de situaciones de odio. Los únicos responsables de actos como estos son los propios individuos que los cometen. Según el secretario Sessions, en los últimos 12 meses en el Departamento de Justicia se han logrado 30 condenas por delitos de odio y desde 2017 se han procesado 50 acusados más. Robert Bowers ha sido acusado de 29 cargos federales. A tal vez a las guayteros, Voz de América, Washington. Cientos de ingenieros de la compañía Google y otros empleados abandonaron el jueves sus puestos de trabajo para protestar por el trato que consideran indulgente por parte de la empresa hacia altos ejecutivos acusados de conductas sexuales impropias. La protesta de Google, bautizada como Walkout for Real Change, que se traduce al español como salir por un verdadero cambio, se desarrolló una semana después de que un reportaje del diario The New York Times detallara las denuncias de conducta sexual inapropiada que pesan sobre el creador de Android, Andy Rubin. La presidencia ejecutiva se había disculpado el martes en un correo electrónico enviado a sus empleados por las acciones pasadas, pero la protesta de este jueves podría indicar que un número significativo de los 94 mil empleados que trabajan para Google y su matriz corporativa llamada Alphabet Inc. no están convencidos de que la empresa esté haciendo lo suficiente para respetar los derechos de las víctimas de acoso. Finalmente y tras dos años de gobierno, el presidente estadounidense planea su primera visita a Latinoamérica. Volvemos con esta información tras una breve pausa. Esto es Noticia Mundo, el programa en el que repasamos los principales acontecimientos mundiales de la semana. Continuamos con nuestro programa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará en Colombia el 2 de diciembre en su primera visita oficial a un país latinoamericano como mandatario de Estados Unidos. La información fue confirmada por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, quien detalló que la visita está definida y están en el proceso de definición de la agenda. El funcionario aseguró que Trump visitará Bogotá luego de participar en la reunión del G20 en Buenos Aires, que se llevará a cabo el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Será la primera visita del presidente estadounidense a América Latina luego de que cancelara su participación en abril a la Cumbre de las Américas en Lima y un viaje a Bogotá para atender la situación Siria, según Washington. Colombia y Estados Unidos históricamente han tenido una estrecha relación en la que el gobierno norteamericano ha otorgado ayudas millonarias para combatir el narcotráfico. La administración estadounidense también ha hecho aportes recientes para que Colombia haga frente a la hora migratoria de venezolanos que huyen de la profunda crisis económica de su país. El director del Instituto para Asuntos Brasileños del Wilson Center, Paulo Sotero, tildó al recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como el Donald Trump de ese país suramericano y considera que este nuevo gobierno podría ayudar a mejorar las relaciones con Estados Unidos. Paulo Sotero, director del Instituto para Asuntos Brasileños del Centro Wilson, explicó en conversación con la voz de América, podría ayudar a mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales entre Brasil y Estados Unidos. Van a buscar una relación más amistosa, más cercana con los Estados Unidos. Con sus socios de la región y el mando de Bolsonaro, Brasil también podría dar un giro importante, asegura el analista. Creo que va a buscar, digamos, adaptar Mercosul hacia una estrategia más aperturista. Luego de conocerse la victoria de Bolsonaro, el presidente estadounidense informó que tuvo una excelente conversación, como suele decir, con el mandatario electo y se comprometieron a trabajar estrechamente en materia comercial y militar. A través de su cuenta en Twitter, Trump catalogó de excelente la charla vía telefónica que se realizó el pasado lunes. La líder de la oposición peruana, Keiko Fujimori, pasó la primera noche de los 36 meses de prisión preventiva que le impuso el miércoles un juez por presunto lavado de activos en su campaña para las elecciones presidenciales de 2011. La abogada de Keiko Fujimori, Yuliana Loza, explicó que estuvo detenida en el Palacio de Justicia con otras mujeres que estaban en su misma condición, es decir, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario le asigne la cárcel donde será recluida. Loza explicó que la apelación que presentó contra la decisión del juez Richard Concepción, titular del primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, podría estar resuelta en un plazo de dos o tres semanas. Al otro lado del mundo, en Indonesia, un avión de Leon Air se estrelló en el mar el pasado lunes, poco después de despegar de la capital del país con 189 personas a bordo. El siniestro asesta otro duro golpe al negativo historial de seguridad de la aviación de ese país. La aeronave era un Boeing 737 de la Compañía Nacional de Bajo Poste, Lion Air. Restos del avión y algunas de las pertenencias de los ocupantes fueron hallados a unos ocho kilómetros alrededor del sitio del suceso. La caída de un avión en Indonesia acaparó la atención internacional debido a que la aeronave estaba prácticamente nueva, tenía apenas dos meses de uso. Los buzos encontraron la grabadora de los datos de vuelos mientras sigue la búsqueda de la grabadora de voces de cabina. Los investigadores tardarán al menos seis meses en analizar los datos, pero se prevé publicar un informe preliminar dentro de un mes. Al otro lado del mundo, un avión de Lion Air se estrelló en el mar el pasado lunes, poco después de despegar de la capital de Indonesia con 189 personas a bordo. El siniestro asesta otro duro golpe al negativo historial de seguridad de la aviación de ese país. La aeronave era un Boeing 737 de la compañía nacional de bajo coste Lion Air. Restos del avión y algunas de las pertenencias de los ocupantes fueron hallados a unos ocho kilómetros alrededor del sitio del suceso. La caída de este avión acaparó la atención internacional debido a que la aeronave estaba nueva y prácticamente tenía menos de tres meses de uso. Los buzos encontraron la grabadora de los datos de vuelo mientras sigue la búsqueda de la grabadora de voces de cabina. Los investigadores tardarán al menos seis meses en analizar los datos, pero prevén publicar un informe preliminar dentro de cuatro semanas. En Alemania, la canciller Angela Merkel anunció el lunes que no optará en diciembre a su reelección como líder de la Unión Cristiano-Demócrata, partido que preside desde el año 2000 y tampoco será candidata a canciller al final de la presente legislatura en 2021. Según medios locales, esta decisión está ligada a la fuerte caída de votos experimentada por su gran coalición en las elecciones regionales que se llevarán a cabo el domingo en el Estado Federado de Gese. La canciller admitió que la imagen que da la gran coalición es inaceptable y calificó los comicios como amargos. Aseguró que en sus 18 años al frente del partido y casi 13, como jefa del gobierno, asumió siempre la responsabilidad sobre lo que ha salido bien y lo que sale mal, por lo que tras largas reflexiones ha decidido iniciar la retirada de unos cargos que siempre quiso llevar con dignidad y dejar con dignidad sus propias palabras. Estas fueron las más destacadas noticias del mundo esta semana. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos en ocho días cuando volvamos a viajar a través de las noticias acá por CB24, 24 horas conectados con la información. Hasta la próxima.